Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar cómo convertir un audio al formato mp3. Porque ustedes saben que los audios, por ejemplo, que nos mandan por whatsapp o que nosotros grabamos en nuestros celulares no está en formato mp3. Y hay veces que tenemos una tarjeta SD o tarjeta de memoria, como querramos decirle, y ahí ponemos todos los audios. Y hay veces que esas tarjetas lo ponemos en los equipos de música, ya sea altavoces u otros equipos de música y no se nos reproduce. ¿Por qué? Porque el equipo no admite otro formato, solo admite mp3. Bueno, pues ahora les voy a mostrar cómo convertir un audio a mp3 con una aplicación que se llama Audio Media Converter. Que les voy a dejar el link en la descripción del video. Acá estamos escuchando a el grupo Brindis. Estamos musicalizando un poquito el video. Mensaje de Pia 34 Voy a aprovechar para hablarles de este tema de la musicalización. Propongo hacer algo, chicos. Comenten o denle muchos me gusta si quieren que yo siga musicalizando el video. Sí, cada video que yo subo, ¿verdad? ¿Por qué hago este reto, digámosle? Porque una vez musicalicé un video. ¿Y qué pasó, chicos? Una persona se quejó diciendo que no le gustaba que se escuchara música en el video y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿verdad? Así es que por eso voy a hacer un reto, chicos. Si quieren que siga musicalizando, coméntenme en los videos y pónganme qué músicas quieren escuchar, qué tipo de música les gusta y yo voy a musicalizar. Oh, denle muchos me gusta a este video. Si tienen muchos me gusta, voy a seguir musicalizando cada video que suba. Bueno, hablamos, ya expliqué lo que quería explicar, así que vamos con el video. Notificación de WhatsApp, jueves de discapacidad, dos mensajes, pantalla inicio, bajas, botón, pulsa dos veces para abrir la bandeja, página dos de dos, página uno de dos. Vamos a ir a mis archivos, vamos a deslizar a la derecha hasta encontrar Samsung Carpet. Editar cuadro, botón, botón, búsqueda de botón, más o más de Microsoft, Google Carpet, Samsung Carpet, 100 elementos nuevos. Damos doble toque. Carpeta abierta, página uno de uno. Vamos a deslizar a la derecha hasta encontrar mis archivos. Editar botón, pulsa la tecla, editar cuadro, botón, color, correo, electrico, Galaxy Store, Galaxy Wear, grabadora de voz, internet, mis archivos, uno elemento nuevo, elemento de carpeta. Damos doble toque. Mis archivos. Ahora vamos a buscar audio. Vamos a deslizar a la derecha hasta encontrar audio. Mis archivos. Botón buscar. Botón más opciones, dos. Archivos recientes, categorías, imágenes, audio. Damos doble toque. Pista de lista muestra ocho elementos. Se muestra elemento uno de trece. Acá vamos a elegir una de las carpetas que tenemos. Yo voy a elegir Record Voice. Creo que se llama la carpeta. Donde están todas nuestras grabaciones, ¿verdad? Lo que grabamos nosotros. Vamos a deslizar todo a la derecha una vez que le dimos doble toque a audio. Botón navegar arriba, botón buscar, botón cuadric, botón más opción, mis archivos, audio. 4,3. Carpeta, carpeta, Whatsapp documents, carpeta, Whatsapp, carpeta, download, pulsa dos veces para carpeta, songa downloader, era foras, carpeta, recordings, carpeta, recordings, carpeta, recordings, carpeta, voice recorder, pulsa dos veces para ir a voice recorder. 7 elementos, 11 jun, 10 y 58. Perdón, chicos, es que el lector de pantalla no me deja hablar. Damos doble toque a voice recorder. Pista de lista muestra siete elementos. Se muestran elementos de uno a siete de siete. Y acá vamos a elegir uno de los audios para convertirlo a MP3. Audio, pulsa dos veces audio. Mi presentación para el concurso punto M4A1,83 MB11 Jun. Este está en... 10 y 58. Este está en MP4. Pulsar dos veces para seleccionar. Este está en... Pulsar dos veces y mantenga pulsado para pulsación larga. Este está en MP4. Es una presentación personal que yo hice donde hablé para un concurso de cantos, ¿verdad? En la cual yo estoy participando y me pedían que dijera mi nombre, a qué grupo de WhatsApp represento, cosas así, ¿verdad? Y me pidieron que mande el audio en MP3, ¿verdad? Bueno, vamos a seleccionar este. Vamos a dar una pulsación prolongada con un dedo para poder seleccionar. Audio, mi presentación para el concurso punto M4A1. Audio, mi presentación para el concurso punto M4A. Casilla de verificación, sin seleccionar 1,83 MB11 Jun. Audio, audio, mi presentación para el concurso punto M4A. Casilla de verificación, sin seleccionar 1. Sin seleccionar, audio, mi presentación para el concurso punto M4A. Casilla de verificación, sin seleccionar 1,83 MB11 Jun. Seleccionadas. Acá ya lo seleccioné. Ahora, una vez que lo selecciono, voy a deslizar mi dedo a la izquierda hasta que me diga compartir. Podéis recordar, audio, mis archivos, botón más opciones, botón eliminar, botón compartir. Vamos, doble toque. Alerta procesando, compartir. Se muestran elementos de 1 a 8 de 8. Vamos a deslizar a la derecha hasta encontrar una aplicación. Hasta encontrar la aplicación, ¿verdad? Audio Converter. Audio Converter. Se llama. Pulse un icono para correo electrónico. Correo electro, correo electro, correo electro. Compartir vínculos. WhatsApp. Convertis audio. Convertis audio, ya lo encontramos. Damos doble toque. Convertis audio. Porque puedes mover al antojo de tu voluntad. Ya encontramos, ya le dimos doble toque. Ahora vamos a deslizar otra vez todo a la derecha hasta elegir el formato. Mi presentación. Botón Navigateo. Sabe. Sabe folder. Format. MP3. Format. MP3. Damos doble toque a Format. MP3. Ahora vamos a deslizar todo a la derecha hasta que nos diga, sabe. Anuncios chicos acaban. Date prisa y aprovechalo. Abrir. MP3. Botón de radio seleccionadas. AC. Botón de radios M4A. Botón de radios Opus. Botón de radios OV. Botón de radio sin seleccionar. UAV. Botón de radios FLAC. Botón de radio sin AEIF. Botón de radio sin seleccionar. AMBENIVE. Botón de radio sin seleccionar. AMBW. Botón de radio sin seleccionar. Mi presentación. Botón Navigateo. Sabe. Damos doble toque a Sabe. Sabe. Sabe as. Mi presentación para el concurso. Edit tag. Cancel. Sabe. Chicos, cuando no se selecciona, cuando encontramos la palabra Sabe y no se selecciona, tienen que volverlo a intentar nomás. O sea, deslizar un poquito a la derecha, luego retroceder a la izquierda, vuelven a escuchar la palabra Sabe y denle doble toque hasta que se seleccione. Hay veces que no quiere seleccionarse esta parte. Bueno, ahora vamos a deslizar a la derecha porque acá nos aparecen unos mensajes en inglés. Nosotros tenemos que darle a la opción Sabe porque dice Cancel y Sabe. Vamos a deslizar a la derecha. Damos doble toque a Sabe. Audio Converter. Audio Converter. Más información. Un video de anuncios. De este cuesta salir. Ahora ya salimos. Botón. Más información. Estoy deslizando todo a la derecha a ver qué me aparece. Botón. Más información. Botón. Convertis Audio. Audio Converter. Se muestra elemento 1 de 1. Process Finisac. Una vez que acabó el anuncio, ustedes pueden darle clip, un clip, como en este caso, a la tecla atrás. Ya les aparece la notificación que el audio ya está convertido en mp3. Ahora lo vamos a buscar. Este archivo quedó en una carpeta llamada Audio Media Converter. Audio Converter. Mis archivos. Se muestra en carpeta Audio Media Converter. Pulsa dos veces para ir a Audio Media Converter. Vamos a dar doble toque aquí. Seis elementos 24. Vamos a dar doble toque aquí. 18 y 20. Se muestra elemento 1 de 13. Acá nos dijo Audio Media Converter. Vamos a dar doble toque aquí. Se muestra audio. Pulsa dos veces para audio. Mi presentación para el concurso 1. mp3 2,66 mb24 jun. 18 y 20. Acá ya está. Ya nos aparece en la carpeta que el audio ya está convertido. Vista de lista. Se muestran elementos de página 1 de 1. Pulsa la tecla atrás. Pantalla inicio. Página 1 de... Pantalla de notificaciones. Sabrás ya qué hacer con ella. De la puerta para allá. Hay lobos por donde quieran. Que no tienen compasión. Me encanta esta canción. Es serio. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado. Comenten, compartan, denle like y suscríbanse al canal. Y no se les olvide del reto que propuse aquí. El reto es, si quieren músicas en el video, músicas como esta, comenten y díganme qué música quieren y yo lo pondré. Y denle muchos like a los videos. A este video, perdón. Denle muchos like a este video. Y si tiene muchos like, mi próximo video vuelve a ser con músicas como esta. Adiós.